Así es, mira, en Pemex tenemos un ingreso de 2.704 unidades a la fecha en nuestro universo de vehículos, en Cerezo 686 y en Alta Vista 463. Nos da un total de 3.853 unidades en nuestros tres corralones. Tenemos un aumento de ingresos a los corralones por los operativos de falta de placas. En el mes de agosto se registraron en el corralón de Pemex 527 entradas. En el corralón de Cerezo 659 entradas y en Alta Vista 570 entradas. Esto estamos hablando más del 200% del mes anterior. Tan solo en el último fin de semana en el corralón de Alta Vista se registraron 78 ingresos. En el corralón de Pemex 69 y en el corralón de Cerezo 102 en viernes, sábado y domingo. Es ahorita el mayor motivo por el que estamos recibiendo vehículos en los corralones. Y tenemos las cifras que por el contrario, por estado de ebriedad, han disminuido de los últimos meses. En el mes de agosto se registraron tan solo 60 ingresos por motivo de ebriedad en el corralón de Pemex, 97 en el corralón de Cerezo y 27 en el corralón de Alta Vista. Esto es también una disminución sustanciosa respecto a los meses anteriores, que se estaban ingresando muchos más vehículos por estos motivos. Así es, bueno, estamos mucho más estrictos en cuanto a lo que es la toma de los inventarios. Cuando el vehículo ingresa a la plancha, nosotros estamos tomando 12 fotografías de cada unidad, como ya era conocido, y haciendo un poco más detallados los inventarios de las pertenencias, de la gasolina, la cantidad de gasolina que se marca en los tanques, y de los interiores de las unidades, todo esto en aras de poder tener ese control y en caso de una reclamación poder llegar a solucionarle a la persona, al ciudadano, y en su caso a evitar este tipo de reclamaciones.